Y a propósito de fallas en el sistema, un sumario administrativo ordenó que la PDI, luego de que se conociera un informe de Contraloría, donde se revela una serie de falencias en expulsiones e ingresos extranjeros al país. Entre ellos, que varios habían entrado por pasos habilitados, pese a tenerlo prohibido. Expulsiones que a lo largo del tiempo se mostraron ante las cámaras como una medida contra la delincuencia. Pero hoy nuevamente son cuestionadas. Un informe de Contraloría da cuenta de graves falencias en que habría incurrido la PDI. Algunas no habrían sido concretadas. El año 2023 fue el año donde más personas venezolanas se expulsaron de nuestro país. Un tercio de las expulsiones que materializamos en 2023 fueron venezolanas. En lo que va de año, se han expulsado a Venezuela 52 personas. Cotidianamente estamos expulsando personas y particularmente a ese país. 52 hasta el viernes pasado, al día de hoy son 56, pero ese no es el único cuestionamiento. Aún más grave, la Contraloría informa que extranjeros que han sido expulsados han vuelto a ingresar a territorio nacional por pasos habilitados. Específicamente hablamos de cinco casos provenientes de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana y que habrían ingresado por controles migratorios de los libertadores y chungara. Según el informe de Contraloría, esto implica una debilidad en los mecanismos de control migratorio que realiza la PDI. Al parecer es un error de registro, estamos verificando, pero ante esa observación, instruir un sumario administrativo. Si es un error administrativo, haremos las correcciones. Y si hay algún error de responsabilidad, tomaré los actos disciplinarios que sean pertinentes. Error de registro, no, eso tendrá que comprobarse, pero además el informe al que accedió TN13, que ya fue notificado a diferentes instituciones, habla de 30 casos en su mayoría ciudadanos venezolanos, en los que no se constató el registro de salida del país, por lo que se presume podrían permanecer en territorio nacional. Aquí lo que debe existir es en primer lugar una capacidad de identificación completa respecto a la persona que está transitando. Eso significa un proceso no solamente de documentación, sino que también de biometría, de establecer ciertos patrones físicos que uno los observa en otros sistemas. Lo que muchos desconocen hasta ahora y que TN13 constató junto al ex jefe de extranjería es que ya en 2016 él había dado cuenta de estas inconsistencias. Personas que, pese a contar con prohibición de ingreso, entraron por pasos habilitados a Chile. En este caso, según recuerdo, lo que se hizo fue establecer que había una responsabilidad individual de los agentes que habían verificado ese control migratorio, y a mi modo de ver, eso no respondía necesariamente a la responsabilidad de un detective o de una detective, sino que respondía más bien a una forma en la cual se organizaba el trabajo de control migratorio. Y eso yo creo que no ha cambiado en lo grueso. El crimen del oficial Sánchez tiene hasta ahora tres imputados. Todos tenían orden vigente de expulsión, pero ninguna se llevó a cabo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se cumplen estas órdenes? Propuestas existen para mejorar un sistema que hasta ahora no ha dado resultados esperados. Hoy día hemos conversado con el director de Migraciones para que tenga como alternativa el gobierno de Chile poder expulsar migrantes a través de buques, a través de barco, considerando que las cifras, sobre todo en 2023, son cerca aproximadamente de mil expulsiones. Esto se puede hacer por vía marítima. Creemos que hoy día la dictadura de Nicolás Maduro está abriéndose a poder encontrar alternativas de solución a esto. Por su parte, el gobierno tiene otra idea en mente. Que es necesario tomar medidas adicionales. Y el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley para tener herramientas superiores a las actuales para poder actuar respecto a esas personas que están con orden de expulsión y todavía no han podido ejecutarse esta orden. Tema pendiente, más que pendiente y de urgencia, que hasta ahora tiene con sumarios administrativos a la Policía de Investigaciones para determinar responsabilidades. Pero ¿asegurará esto que no vuelva a ocurrir? Eso está por verse.